El 21 de marzo de 1806 nació un hombre del pueblo mexicano, abogado, político y presidente por cinco mandatos, luchador por los derechos humanos y la justicia de la gente común, cariñosamente conocido como el Abraham Lincoln de México. Benito Juárez participó activamente en la redacción de la Constitución Mexicana, uno de los autores de la ley de reforma, dividiendo la iglesia y el Estado. Muchas calles llevan su nombre y su cara está impresa en algunos billetes. En tiempos de agitación siguió siendo un hombre íntegro. ¿Es dueño de las palabras? El respeto al derecho ajeno es la paz.